Muchas veces me preguntan, Egi, ¿cómo a tus años tienes la cara tan bonita y no tienes arruga ni flacidez? O sea, no aparentas tener casi 63 años y estamos en el 2024. En este video te voy a enseñar mi secreto. ¡Disfrútalo! Hola mi gente linda, abrimos este canal con la bendición de Dios. Si es primera vez de verdad verdadita que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de nuestra familia. Además, dale click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo pongo un video. Hoy les voy a enseñar los secretos que yo tengo para a mis casi 63 años que voy a cumplir en este mes de octubre del 2024. No tener flacidez, no tener arruga y tener mi cara bonita. Lo primero que te voy a decir es que tenemos que quitarnos el maquillaje antes de dormir. Eso tiene que ser ley. Lo segundo, siempre tenemos que tener nuestra cara limpia. Yo les voy a explicar cómo yo me lavo mi cara. Yo uso estas toallitas que las puedes encontrar en muchas tiendas de belleza y también en las tiendas de dólar. Pero si no quieres usar estas toallitas, puedes quitarte el maquillaje con la crema de Pong, la limpiadora de la tapita verde que es muy buena. Pero a mí la verdad que me gustan estas toallitas y lo más importante que cuando tú te estés quitando el maquillaje, sea siempre de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Esta es la forma correcta que nos vamos a quitar siempre el maquillaje. De adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Ahora, después que quito mi maquillaje, uso el jabón de mi línea de productos de belleza secreto. Pero si no tienes este jabón porque no vives en este país o en Puerto Rico, que hasta ahora no puedo enviarlo a otros países, vas a usar el jabón que tú tengas. Es muy importante lavarnos nuestra cara dos veces al día. Así que voy a mojar mi jaboncito y regreso con ustedes. Y ya teniendo mojadito mi jabón, le voy a decir que siempre vamos a ponernos el jabón y vamos a masajear con la palma de la mano circularmente. Después vamos a llevar ese masaje circularmente alrededor de la boca y vamos a llevarlo de adentro hacia afuera y muy importante en el contorno de adentro afuera hacia arriba y vamos a masajear al final del ojo para no tener patas de gallo. Pasamos a la frente y en este puntito de aquí vamos a masajear circularmente y después verticalmente vamos a masajear y después vamos a llevar de adentro hacia afuera. Los masajes faciales son muy importantes y yo aprovecho en hacérmelo cuando me estoy lavando la cara o cuando me estoy poniendo los productos de belleza. Una parte que te voy a enseñar que es muy importante, nunca olvidar masajear correctamente tu cara. Para aprender los masajes faciales mejores que te van a tener tu cara firme y joven, simplemente buscas en YouTube Rosa Eggie Masajes Faciales. Ahí te van a salir mis masajes y te los voy a explicar muy bien, vas a ver que son muy fácil de hacer y te van a poner esa cara preciosa. El jabón que yo vendo, que es este, si lo dejo 10 minutos me actúa como una mascarilla, como ustedes ven, se queda como una mascarilla. Si no tienes este jabón, entonces usa una mascarilla de tantos miles que tengo en el canal. Todas son buenas. Si quieres una mascarilla para las arrugas, buscas en YouTube Rosa Eggie Arruga. Y si quieres para la flacidez de la cara o del cuello o del cuerpo, busca Rosa Eggie Flacidez y ahí te aparece lo mejor para la flacidez. Así que, después de 10 minutos dejarme el jabón, voy a enjuagarme con agua tibia, con agua fría, porque siempre tenemos que lavar nuestra cara con agua tibiecita y después con agua bien fría. Ya sea que estás utilizando el jabón o te vayas a quitar la mascarilla. Así que, ya regreso. Igualmente, te vas a lavar tu carita poniéndote el agua y haciéndote estos masajes, siempre de adentro hacia afuera. Si puedes dejarte el agua fría, más o menos 5 minutos, que se seque solita el agua en tu cara, va a ser mucho mejor. Y si estás muy apuradita, pues entonces te vas a secar dándote pequeños toquecitos con tu toallita, siempre de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. Ahora, me voy a poner una mascarilla. Las mascarillas son el alimento de la piel. Y aquí yo les tengo las mejores mascarillas. Recetas únicas y exclusivas, que te van a ver la diferencia así de rapidito, dejándote una piel hermosa, igual que las mascarillas de todo el cuerpo. Recuerda que todas mis mascarillas de la cara la pueden usar en el cuerpo, mujeres y caballeros. Son muy buenas, al no ser que yo diga, esta mascarilla es solamente para la cara o esta mascarilla es solamente para el cuerpo. De lo contrario, puedes ponerte con toda la confianza mis mascarillas en la cara y en el cuerpo. Recuerda que este es un canal de veracidad, un canal profesional, donde yo soy licenciada, cosmetóloga y siempre te voy a dar lo mejor. Así que ahora vamos a ponernos la mascarilla para decirte en qué forma la vamos a poner y a masajear y a quitarla. Esta mascarilla es una que hice el otro día, pero en el canal hay un sin fin y todas son buenas. Así que vamos a ponernos la mascarilla. Las mascarillas siempre tenemos que ponerlas sin tener maquillaje y lavar nuestra cara para que la piel esté limpia. Y suavemente vamos a ponerla con movimientos circulares, como ustedes están viendo. Siempre que te pongas una mascarilla y estés esperando los 30 minutos, el tiempo exacto para tener buenos resultados en una mascarilla es dejarla 30 minutos y no hacer movimientos bruscos. Algunas veces hay mascarillas que son más fuertes y da un poquito de trabajo quitarla. Tienen que quitarla con agua tibiecita despacito. De adentro a afuera, de abajo hacia arriba, van poniendo el agua tibiecita y se la van quitando. Así que esta mascarilla, que puedes encontrar cualquiera, todas las mías son buenas, lo que vamos a hacer es que vamos a llevarla de abajo hacia arriba. Y siempre me gusta mucho ponerla en mi cuello de abajo hacia arriba y vamos a llevar la piel hacia arriba y de adentro hacia afuera. Evitando en todo momento llevar la piel abajo del ojo al contorno, porque lo que queremos es tener nuestro contorno rejuvenecido, no tener bolsas debajo de los ojos. Y un secreto muy bueno es ponerte la mascarilla y llevarla con tus deditos de adentro a afuera hacia arriba y siempre masajear para no tener patas de gallo. Como ustedes ven, no tengo patas de gallo. Y la única línea de expresión que yo tengo desde que era jovencita es aquí en la frente. Si yo no me la cuidara, la tuviera muy profunda. En sí, que no le doy ni importancia, porque para casi 63 años y lo único que tengo en la piel de mi rostro es esta pequeña línea de expresión, ni para quejarme y muy agradecida de mi padre y de todos mis consejos de belleza que comparto con ustedes. Así que después de masajear mi mascarilla de esta forma y movimientos circulares llevando la piel hacia afuera, ahora voy a dejarla puesta 30 minutos. Y después me voy a poner agua tibia y agua bien fría para cerrar los poros. Así nos tenemos que quitar la mascarilla con agua tibia y después con agua bien fría. Cuando te estás lavando con agua tibia, puedes usar tu jabón que uses para tu carita. Y después te pones agua bien fría para cerrar los poros. Así que después de 30 minutos y que me lave mi carita, regreso con ustedes. Después de lavar mi carita con agua tibia y jabón y después agua bien fría cerrando los poros, lo que voy a hacer es que me voy a poner el aceite de perla, que es un producto que yo vendo de mi línea secreto. Y es muy bueno, es antiarruga y para la flacidez. Si no vives en Estados Unidos o Puerto Rico, que no lo puedas comprar. Y si lo quieres comprar, mi teléfono es 1-201-923-6205. Me dejas un mensaje en mi WhatsApp. El costo es 10 dólares y es un aceite que lo tiene todo para no tener arrugas ni flacidez. Trabaja mil por ciento. Lo único es que me pongo unas 4 o 5 gotitas y lo voy a llevar desde el cuello hasta mi cara. De esta forma me queda mi carita con este aceite de perla que es antiarruga y para no tener flacidez. Como ustedes ven, cada vez que me pongo un producto en mi cara, siempre es de adentro hacia afuera y hacia arriba. O sea, todo lo voy masajeando de esta forma. Ahora me voy a poner también de mi línea secreto una gotita solamente de el serum de contorno que también lo tengo a 5 dólares. Y con una sola gotita te alcanza para los dos contornos. Para tenerlo rejuvenecido y para tenerlo muy bonito. De esta forma lo pongo. Y ahora me voy a poner la crema antiarruga que ya muchas la han comprado y saben lo buena que es. También quiero decirle que solamente tienes que poner el dedito encima y con este poquitito te das unos toquecitos. Y te alcanza para toda la cara porque esta crema desliza. Es una crema que tiene ácido hilurónico, tiene colágeno, tiene todo, todo lo que necesita la piel para estar muy bonita y rejuvenecida. Pero si no puedes comprar esta crema entonces te vas a poner tu crema y siempre de esta forma que le estoy enseñando. Y ahora si ya nuestra carita está preparada para irnos a dormir o si es en la mañana ahora te vas a poner la base. Pero te voy a enseñar un secreto cuando te vayas a poner la base de maquillaje. Cualquier base que tú vayas a usar, yo estoy usando la de Sephora en este momento, me gusta muchísimo. Y lo que hago es que pongo un poquitito de la base y le pongo una gotita del aceite de perla. Si no tienes el aceite de perla entonces vas a poner una gotita de cualquier aceite que tengas en la casa, vas a mover y entonces te vas a dar unos toquecitos de esta forma para llevar tu base a toda tu carita. Y ahora repetimos lo mismo, de adentro hacia afuera y de abajo hacia arriba. Como ustedes están viendo, miren como se ve esa piel joven, esa piel firme, esa piel bonita. Y como se ve esa base que se desliza por la piel, dejando una piel rejuvenecida, firme y muy bonita. Y ahora después ustedes se pueden poner el polvo traslúcido. Me voy a poner el polvo traslúcido que lo pueden comprar de diferentes marcas. Es muy económico y dura muchísimo. Yo estoy usando el polvo traslúcido de ELF. Me gusta muchísimo y yo uso el más clarito porque simplemente lo uso para matizar la base. Simplemente me doy unos toquecitos de esta forma. Ya matizé mi base. Me queda así todo el día. Se me ve muy bonita, muy fresca. Y ahora lo que me voy a poner es un poquitito de blush. Y lo que me hago es que me doy simplemente unos toquecitos porque me gusta el maquillaje que no sea muy fuerte. Así que estos son los pasos primordiales que yo hago todas las mañanas y todas las noches antes de dormir. En la noche lo único que cancelo es la base, el polvo y el brush. Y eso lo uso solamente en la mañana. Uno de los consejos que les voy a dar muy importante es que nuestra cara no se toca si no es para llevarle algún producto para limpiarla o para maquillarla. Hay muchas mujeres que se restrujan el ojo, que se tocan la nariz, que después se estiran por acá, que se alan por allá. La cara no se toca. Mucho menos si andamos en la calle o estamos en la casa limpiando. No vamos a estar tocando nuestros ojos, la nariz, la piel. Se queda linda y hermosa cuando tú la tratas con cariño y cuando tú no la tocas mucho simplemente para cuidarla. Y siempre recordar llevar la piel de abajo hacia arriba y de adentro a afuera. Este es un secreto muy bueno que yo he hecho toda la vida. También quería decirles que es muy bueno tomar bastante agua, hacer ejercicio. Y miren que les voy a decir a ustedes una cosa, la alimentación también es muy buena. Podemos comer de todo pero en pequeñas cantidades. Si un día comes pizza, al otro día no. Si un día comes helado, al otro día no. Así estamos dándonos nuestros gusticos y también reducimos comidas que no tenemos que comer pero que también nos gustan y de vez en cuando nos damos ese gustico. Muy importante, más que todo lo que le he enseñado, es siempre tener una sonrisa, tener pensamientos bonitos, no hacerle daño a nadie, vivir nuestra propia vida, gozarte la vida sin hacerle daño a nadie, que eso es lo que te va a salir por los poros, esa juventud y belleza eternamente. Una mujer tranquila, una mujer en armonía, una mujer en conexión con Dios, el universo y nuestra vida. Siempre vamos a ser una mujer que nos vamos a ver fina, elegante y bonita como las reinas que somos. Así que en este video te he dicho mi secreto para mantenerme joven, bonita y no tener aún a mis casi 63 años ni arrugas ni flacidez. Tengo, sí, tengo esta línea de expresión aquí, pero casi todo el mundo la tiene. Eso fue desde que era jovencita y hacía así mucho cuando el sol, pero la verdad lleva conmigo tantos años que ya es parte de mí, es parte de mi esencia, es parte de mi personalidad. Y como les he dicho muchas veces, la EG de todo lo negativo saca algo positivo y es tan fácil como sacarme. Miren, miren, como sacarme un pedacito de mi cabello y dejarlo caer así sobre esta línea de expresión y simplemente me veo todavía más joven y más bonita. Eso es para que ustedes sepan que cualquier imperfección que tú tengas, tienes que buscarle el lado bueno. Y muchas veces, esa imperfección te hacen todavía más joven y más bonita. Porque si yo no tuviera esta línea de expresión en mi frente vertical, nunca me hubiera dado la idea de ponerme este cabello aquí que se me ve tan bonito. Así que así es la vida, la vida es así. Simplemente agradecer a nuestro Padre que tenemos vida y siempre buscar las cosas buenas. Recuerda que todo lo que decimos, lo que escribimos y lo que hacemos es lo que vamos a regresar. Yo estoy muy feliz porque la vida siempre me regresa cosas lindas, porque eso es lo que yo hago con mi vida y la vida de los demás. Recuerda vivir y gozarte tu vida y dejar que cada quien haga y goce su vida como quiera. Lo negativo tienes que ponértelo en la espalda y dejarlo abajo, atrás y afuera. Porque si quieres ser bonita, joven y no envejecer, ya tú sabes que aquí te dejo mis consejos para yo seguir manteniéndome joven y bonita. Les mando muchos besitos, que Dios me los bendiga y ya ustedes saben, tenemos una cita en el próximo video con la Eggie, tu influencer cubana en Nueva York para el mundo entero. Siempre dándote lo mejor para que cada día te pongas más linda y más joven. Muchos besitos y acuérdate, un carácter bonito, unos buenos sentimientos, un corazón lindo y siempre una sonrisa te vas a ver siempre más joven y más linda. Y recuerda, la flacidez te hace mayor, las arrugas te hacen mayor. Pero si sigues mis consejos, vas a tener simplemente una piel rejuvenecida, firme, hermosa y no solamente la de tu carita, sino la de todo tu cuerpo también. Recuerda que has entrado al canal de la reina de la belleza natural y casera, que lo doy todo para que ustedes reciban lo mejor. Muchos besitos, regálame un like, déjame algún comentario si te gustó este video y si no estás suscrita, suscríbete porque este es el mejor canal para la mujer. Pasa por mis corticos que ahí les tengo muchísimos videos, también estoy en TikTok, en Facebook, Instagram y en todas las redes sociales. Besitos.